Muy buenos días a los medios y os agradezco que hayáis venido a este acto de presentación del nuevo helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León que tenemos aquí detrás. Lo primero es agradecer al alcalde de Alcazarén su presencia y la presencia de la delegada territorial de la Junta de Maya Olí, pero también de otros delegados territoriales como es el delegado territorial de Ávila y secretarios territoriales de las distintas provincias que les hemos convocado para que puedan asistir a esta presentación. Agradecer también a los pilotos, a rescatadores, a la rescatadora que tenga a mi lado, rescatadora, enfermera y al resto de personal de la agencia de protección civil encabezada por su directora, las jefas de servicio. Yo creo que es un día interesante la presentación que hacemos de este helicóptero porque es una mejora muy relevante para la seguridad, la tranquilidad y la protección de los ciudadanos en Castilla y León. No de Castilla y León, sino en Castilla y León. ¿Por qué? Castilla y León tienen en torno a 95.000 kilómetros cuadrados, una orografía complicada, unos espacios naturales magníficos, maravillosos y producen mucha atracción a las actividades de montaña, de senderismo, de aire libre. Lógicamente eso incrementa el riesgo de que en esas actividades las personas en Castilla y León, de Castilla y León o de fuera que visitan nuestro territorio, pues sufran un incidente, un accidente donde puede comprometer incluso su propia vida. Nosotros, en la Junta de Castilla y León, desde el año 2006 establecimos un sistema operacional y una infraestructura personal y material de rescate en montaña y de salvamento, fundamentalmente en montaña, aunque no solo necesariamente tiene que ser montaña, a través de un helicóptero dotado de una serie de dotación de rescatadores que, bueno, pues desde el año 2006, 17 años, como cifras mayores han realizado 1.395 operaciones, rescatado a 1.250 personas y horas de vuelo están cerca de las 4.000 horas de vuelo. Hasta ahora teníamos una característica o dos características especiales. Una, que el helicóptero que tiene dotado la Junta de Castilla y León es un helicóptero con grúa de rescate, que es muy importante porque da mucha más eficacia y eficiencia y permite acceder a más rescates, porque en lugares rocosos o montañosos es muy peligroso que las aspas de los helicópteros se acerquen a las superficies y a las laderas y, por lo tanto, la grúa permite una mayor accesibilidad. Y, en segundo lugar, en el año 2017 incorporamos algo muy importante, y es personal de enfermería en el equipo de rescatadores. Aquí está, por ejemplo, esta persona, esta mujer, que es rescatadora y enfermera. ¿Eso qué permite? Pues permite que, desde el primer momento, la persona a la que se rescata tiene asistencia sanitaria, una asistencia sanitaria coordinada o con emergencias sanitarias de la Junta de Castilla y León y que, en consecuencia, da más garantía para la salud de la persona, incluso para la vida, si puede estar en juego. Bueno, la actuación del equipo ha sido extraordinaria. El equipo siempre se compone de un piloto. Aquí tenemos un piloto a mi izquierda y otro a mi izquierda, a mi derecha. Un piloto, un rescatador sanitario, un rescatador no sanitario y un operador de grúa. Es decir, son cuatro miembros de esa dotación. Para tener esa dotación permanente, aquí hay más pilotos, hay más rescatadores y más rescatadores enfermeros para cubrir los turnos. ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué hacemos esta presentación? Bueno, hasta ahora, esta operación tan interesante y con una gran eficacia se realizaba con un helicóptero, que es el que está ahí, que es el que vamos a sustituir. Un helicóptero H-125, es un helicóptero que tiene unas capacidades monoturbina, una sola turbina, un solo motor, unas capacidades relevantes. Pero hemos considerado que para mejorar, y es lo que hay que tratar siempre, de mejorar la respuesta de protección civil, debíamos dar un salto a un helicóptero de más calidad. Más calidad porque, que es este que tenemos detrás, es un helicóptero H-145, del consorcio europeo Airbus, es lo último en helicópteros. Es el primer helicóptero de esta naturaleza que en España se pone al servicio del rescate y salvamento. ¿Y qué tiene de novedades? Pues primero, tiene de novedades que es biturbina. Tiene dos turbinos, con lo cual da una mayor seguridad, porque ante un fallo de motor de una turbina, un monoturbina, pues tiene que actuar de forma emergente, porque no tiene otra capacidad. Aquí hay dos turbinas, cuando una falla, la otra está activa. Le permite, además, a las dos turbinas tener más capacidad de carga, y así es que este helicóptero tiene cinco plazas operativas más piloto, y el nuevo helicóptero tiene, en total son diez plazas los que tienen este helicóptero que tenemos detrás, pero operacionalmente son para nueve personas piloto y otras ocho personas. Hay que contar también con la persona rescatada, que es una plaza más que ocupa en cuanto a peso en helicóptero. Por lo tanto, prácticamente se duplica de tener cinco a tener nueve más uno plazas en helicóptero. Eso nos permite dos cosas. Nos permite, primero, ampliar quién puede ir en esa operación. También puede ir no solo el equipo habitual, sino que puede ir otro equipo suplementario, que tenga que instalar una carpa, que tenga que hacer una actuación, llevar otro material suplementario, porque la actuación lo requiere. En segundo lugar, supone que la camilla, que en el helicóptero actual no iba dentro normalmente, porque tendría que ir suspendida en una especie de cofre especialmente establecido, aquí la camilla va en el interior, e incluso puede tener el interior de capacidad para dos camillas. Eso que permite a la rescatadora enfermera o el rescatador enfermero actuar dentro del helicóptero con el enfermo y, por lo tanto, favorecer las labores de estabilización y, por lo tanto, todo aquello que sea necesario para preservar su salud y, en su caso, preservar su vida. En consecuencia, la eficacia, la eficiencia de la operación es mucho mayor de cara al ciudadano. El ciudadano, por lo tanto, va a ver una respuesta muy mejorada para su rescate. La grúa es una grúa importante, es una grúa que tiene hasta 94 metros de longitud, de actuación, y puede subir y elevar hasta 250 kilos, con lo cual facilita y garantiza también la tranquilidad a la hora de producir ese rescate. El tema de la grúa es muy importante. No todos los helicópteros que hay en España que se dedican al rescate llevan grúa, con lo cual el hecho de que este helicóptero siempre haya tenido grúa, siga teniendo grúa y tenga, sobre todo, el personal sanitario, es muy relevante porque le da una capacidad mucho mayor. Hemos hecho una inversión importante, es una inversión a cuatro años de más de 10 millones de euros que comprende el coste de este hangar, el coste del mantenimiento, combustible, mecánicos y todo el personal que trabaja, personal muy especializado, personal con mucha experiencia y que, por lo tanto, garantiza que esa mano fuerte que pide la ciudadanía cuando se encuentra en una dificultad la tiene de la mano de la Junta de Castellón y, por lo tanto, mayor seguridad, mayor protección civil a la ciudadanía. Esta unidad de rescate actúa coordinada, mucha coordinación, por supuesto, coordinado con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Sala del 112, que tenemos por aquí a sus responsables, que son los que activan el mecanismo cuando se produce la necesidad. Actúa coordinado también con Emergencias Sanitarias, que también el personal sanitario, en combinación con los médicos que están en el centro del 112 y Emergencias Sanitarias, pues esa coordinación mejora, por lo tanto, la capacidad de respuesta. Actúa coordinado con la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene el REN, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, que tiene, por ejemplo, aquí, Sede, una unidad en Sabero y tiene otras distribuidas. Actuamos coordinadamente. ¿Por qué? Porque esto está aquí en Alcazarén, alcalde, porque radialmente está equidistante a todos los puntos de la comunidad. No está por ningún motivo, nada más que el motivo de eficiencia, eficacia y buscar unas isocronas o unos tiempos de respuesta homogéneos. Pero si existe algún rescate que se produce en el exterior de la comunidad y hay más cerca, de forma más rápida, se puede producir más rápido el rescate por la Guardia Civil, actúa la Guardia Civil del REN y para ello tenemos un protocolo de operaciones, firmado el último, el año 2021, donde nos coordinamos para que la respuesta sea la más rápida y, por lo tanto, la más eficaz. A lo mejor no puede ir el helicóptero de la Guardia Civil porque está cerca, porque no tiene grúa y tiene grúa el nuestro y va el nuestro. En consecuencia, actuamos coordinados con el REN de la Guardia Civil, al que aprovecho a ese grupo y a la Guardia Civil felicitar por la extraordinaria actuación que realiza en nuestra comunidad y la muy fácil coordinación que tiene con el Centro de Coordinación de Emergencias y con esta unidad de rescate, con este GRS de Castileo. Y actuamos coordinados también con otras comunidades autónomas limítrofes que tienen recursos que puedan ser similares, probablemente no con el material que tenemos aquí, con este helicóptero que es puntero y que no tiene ninguna comunidad autónoma, pero que también, en caso de que sea más fácil activarles, se les activa y, en consecuencia, la operación es más eficaz, más eficiente y más rápida. Y nada más, yo creo que solo me queda agradecer, muchos agradecimientos, agradecer a los pilotos, a los rescatadores, a los operadores de grúa la labor que hacen. Hay que tener en cuenta que ellos están aquí, viviendo 24 horas, 365 días al año, porque no se activa el helicóptero y vienen de sus domicilios, están aquí. De manera que la salida es inmediata, respetando los tiempos, los minutos que exige la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, respetando que los motores consigan la capacidad para el despegue y, en consecuencia, eso es otro de los elementos de eficacia. Es un grupo dedicado 365 días al año, 24 horas al día, al rescate. Y, en definitiva, eso es lo que queríamos poner de manifiesto, el agradecimiento a todo el equipo, al equipo de la Agencia de Protección Civil, de la Junta de Castileón, de la consejería que me honro en dirigir por la gestión extraordinaria que hacen de estos recursos, al Centro de Coordinación de Emergencias, donde trabaja mucha gente, 24 horas también, 365 días, y al 112, para conseguir lo que pretendemos, es saber que la calidad de vida en Castileón tiene muchos parámetros. Uno de ellos es la seguridad ante una situación en la que pueda comprometer la salud y la vida de las personas. Gracias por ver el video.